Primero, les entrego este aprecia y dice Fundación Cultural Galerías Plaza Las Estrellas otorga galardón especial de honor a la adictiva banda San José de Mesillas por su brillante carrera musical a nivel internacional festivales de luminarias. Acérquense chicos. Y arriba Sinaloa. Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te mira el pasado El aplauso por favor Y arriba Sinaloa Música por favor Ellos son José Andrés Valdés Edgar Santaray Aurelio Pérez Víctor Manuel Rodríguez Manuel Lizárraga Humberto Valdés Oscar Pérez Y Manuel Ramos Si eran ustedes o no O me equivoqué José Hernández Héctor Valdés José Álvarez Luis ¿Rogeliana es? Bueno, Jesús Valdés Luis Tirado Claudia Caraz Y José Francisco Alcaraz Ah, bueno Pues tampoco me lo dicen los nombres ustedes Porque aquí me pusieron a Y el culpable Sergio De verdad No, la verdad tiene a un gran publicacionista Y el aplauso Saludos para el público Bueno, muchísimas gracias a todos Nos da mucho gusto volver Ver a tantas caras conocidas Gente que a lo mejor no nos ubica aún Pero somos una banda que ha trabajado durante casi 23 años Tratando de hacer las cosas bien Y esperando que la gente nos grite Como la señora que nos está gritando A Pachurro también Muchísimas gracias Estamos tan tarde por supuesto A ver Es una niña Es una niña Saludos a todos y a la gente de este lado por supuesto también Muchísimas gracias por venir Y estamos a la orden Muchísimas gracias señores Bienvenidos todos Primero ¿Dónde se van a presentar? ¿Me permite ese tantito? Claudita, siéntate tantito ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver chicos, hablen Saludos muchachos A la güera Saludos Muchas gracias por todo Encantadísimo de poder regresar acá Como dice Claudio Y bueno, estamos trabajando mucho Gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes Los invitamos hoy al rato a Xochimilco Para que nos acompañen Va a haber un gran elenco Pacho Barraza Señor Chuli Zárraga Rancho Viejo Sus amigos y servidores de la adictiva Santa José de Mesías también Vamos a morir Si Dios quiere El domingo próximo Y estamos el fin de semana De Acción de Gracias Por allá en Estados Unidos Para Si quieren cargar algún regalo Pues con mucho gusto Haganos la lista Y se los vamos a Ya tiene 11 hijos El tuyo se va a morir de hambre No, ante todo Ante todo la responsabilidad Y si nos toca Pintarle un chabaco a la güera Se lo mantenemos Porque se lo mantenemos Como chingada ¿Eh? Madre güera Pero pues yo ya no Ya no quiero ser mas hijos Entonces Así lo vamos a dejar Corre corriendo Cada parte de tu cuerpo Vuelve loco Esa entrega que me das No me preguntes Cuanto tiempo Aquí estaremos Lo importante es que Este encuentro Ahora es una realidad Se te está acabando El tiempo Estás a punto De perderla Y no has querido Darte cuenta El amor de tu vida No tienes tan cerquita Enseguida de ti Esas canciones Ahí se van a escuchar Mejor con la banda y todo Todas esas canciones Las van a escuchar Esos chingos al rato Si nos quieren acompañar Pues bienvenidos todos Y allá nos vamos a acompañar Si Dios quiere De verdad Muchísimas gracias O de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientas nada No seas cuerno Le pones las alas Vamos ahora a brindarles Una porra De todas las chilangas Y chilangos De todas la gente De aquí De la Ciudad de México Por supuesto Espérate pues Espérate 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 Son todas Calmadas 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 Bueno Una Dos Tres A ver A ver otra vez Perdón 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 Van a la Ciudad de México Van a pensar que estamos como los de Brano Allá en Zócalo Y como el Peje No Estamos en Plaza de las Estrellas Y es el mejor público Coordínense Una Dos Tres Ya salió mucho mejor Y bueno ¿Qué creen? Ya están las manos Plasmadas Pues el aplauso para todos ellos Aquí los tenemos Y ellos son Obviamente La adictiva Pataza José de Mesías Quédense un momento más aquí Chavos Ahí está Un momento más Por favor Amigo No Aguántame tantito Porque están las cámaras Aguántame tantito Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame No he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que me ames No puede ser cierto Cuando tienes ganas De pasar el rato Por supuesto Yo soy el que paga el pato Cuando tienes ganas De satisfacerte Te amas y me dices Que es mi día de suerte Cuando tienes ganas De dormir conmigo Se te olvida Que yo solo soy tu amigo Cuando ya termines De hacerme el amor A los diez segundos Y se fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!